Lo que sí está claro es que en un momento parecía que el debate era entre poder y corrupción y resulta que lo que ha ganado ha sido la corrupción en el poder. Y eso es lo terriblemente grave, no es una cuestión de quién sea el presidente del Partido Popular o quién deje de serlo, sino que aquí existe una cuestión que está siendo investigada por la Fiscalía, que existe una cuestión muy grave de hipotética corrupción en el Partido Popular que lo que demuestra es que sistemáticamente el Partido Popular está incurriendo en lo mismo. En casos de corrupción, el Partido Popular parece ser un partido estructuralmente corrupto y eso es algo tremendamente grave, a lo que evidentemente el que tiene que poner coto es primeramente el Partido Popular. A mí desde luego no me gustaría militar en un partido que está constantemente en la Fiscalía teniendo que dar explicaciones sobre casos de corrupción de sus miembros. Lo que espero y deseo es que desde luego eso se enderece, eso se solucione porque creo que eso sería la mejor noticia para este país porque desde luego en nada beneficia ni ese modelo de partido ni mucho menos la situación de crisis del principal partido de la oposición.